Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy El sufrimiento es común a todos los pueblos, a todas las personas y aún a las iglesias cristianas Las iglesias también podemos sufrir Y por eso es que Jesucristo cuando hizo su primera predicación en público a una multitud Habló en Mateo capítulo 5, 6 y 7 del famoso Sermón del Monte Las bienaventuranzas son precisamente la introducción a ese Sermón del Monte Y en ese mensaje Jesucristo presentó lo que podemos llamar la Constitución General del Reino de Dios Ahí estableció Jesucristo las normas y leyes que gobernarán a aquellos que estamos en el reino de Dios Pero comenzó diciendo entre las bienaventuranzas Una que está en Mateo 5, 10 que dice Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque el reino de los cielos les pertenece Es paradójico decir dichosos los perseguidos por causa de la justicia Uno entiende que si es perseguido pues no está dichoso Sin embargo Jesús dice que sí Y luego explica por qué Porque el reino de los cielos les pertenece ¿Cuántos se alegran de que el reino de los cielos nos pertenece? Nos alegramos por eso Es nuestro La famosa oración del Padre Nuestro dice Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Versículo 11 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes Jesucristo nunca nos ocultó esa realidad La realidad de que podemos ser perseguidos por su causa Podemos sufrir por su causa Podemos ser insultados o calumniados Por eso es que Es importante que cuando proclamamos el evangelio Advirtamos a todos Que ser hijo de Dios Discípulo de Jesús Creyente de su palabra No nos exime De dificultades Vamos a enfrentar problemas Yo sé que cada uno de los aquí presentes Ha tenido su propia experiencia Su historia propia De problemas Dificultades Sufrimientos De todo tipo Pero en este caso Jesucristo les advierte que por su causa Iban a ser perseguidos y así fue Los discípulos de Jesús fueron perseguidos Fueron encarcelados Fueron apedreados Fueron quemados Fueron mutilados Etcétera Ocurrieron Muchas cosas Que causaron dolor Y sufrimiento Pero cuál es el riesgo de que la iglesia Experimente Persecución Y sufrimiento Recuerda la parábola del sembrador La semilla que es la palabra de Dios Cae en el corazón Cae en el corazón de alguien Que lo describe El terreno como terreno pedregoso ¿Cuál es el problema de esta semilla? Mateo 13 20 Dice El que recibió la semilla El que recibió la semilla Que cayó en terreno pedregoso Es el que oye la palabra E inmediatamente la recibe con alegría Pero como no tiene raíz Dura poco tiempo Subrayex Como no tiene raíz Dura poco tiempo Cuando surgen problemas O persecución A causa de la palabra Enseguida Se aparta De ella Note que esta persona Aunque recibió con alegría La palabra de Dios Dura poco tiempo La causa Se aparta de la palabra de Dios Cuando la misma palabra de Dios Hace Que surjan Los problemas Y la persecución Si algo Hay que entender Es que problemas Siempre van a haber Y sufrimiento Va a haber Mucho Leí una revista Que se llama Criterio Y en esa revista Dicen Que durante el siglo XX Murieron 45 millones De cristianos A manos de musulmanes Y de comunistas La organización Ayuda A la iglesia Necesitada Señala 14 países En los que existen Graves limitaciones Legales A la libertad Religiosa Bután China Cuba Irán Corea del Norte Laos Maldivas Myanmar Nigeria Pakistán Arabia Saudita Sudán Turkmenistán Y Yemen Pero hay otros países Que aunque no se mencionan En este listado Hacen que la iglesia Sufra Y el siglo XX No está muy lejos El siglo XX Terminó hace apenas Dieciocho años ¿Cuántos de los que estamos aquí Nacimos en el siglo XX? Aquí todos tenemos cara Del siglo pasado Pues en el siglo XX 45 millones de personas Murieron a manos De comunistas Y musulmanes Un miembro de la congregación Que tiene parientes Que vivieron en Egipto Se fue a Egipto A visitarlos E inmediatamente preguntó Donde había una iglesia evangélica La buscó Y empezó a congregarse Regresó a Guatemala Volvió a ir Y volvió a preguntar Y llegó a la iglesia Y dijo ¿Y el pastor dónde está? Fíjese que al pastor Lo subieron al cuarto piso Y desde allá Desde allá arriba Lo tiraron Y se murió Eso es En Egipto En Egipto Cuando usted nace En su partida De nacimiento Ponen Si usted es de padres musulmanes Le ponen Musulmán O sea que usted es musulmán Por decreto Por nacimiento Y si es de familia cristiana Entonces le ponen cristiana Pero cuando alguien Que nació musulmán Se convierte al cristianismo Lo persiguen Lo echan de la familia A veces lo desheredan Tiene dificultades para trabajar Un amigo Me trajo a un pastor De origen argentino Que es judío Y aceptó el llamado Para ir a predicar A Israel Y estando en Israel Abrieron la iglesia En un salón Y un día Entraron un grupo De judíos Ortodoxos Que tienen las Barbas Y los Colochitos Y se visten de negro Entraron al salón De ellos Les rompieron Todos sus muebles En instrumentos Y dejaron Vigías Enfrente Para ver Quienes entraban Y salían De la iglesia Y me decía Él Si usted se convierte De judío A cristiano Evangelico Allá en Israel Nunca va a pasar De salario mínimo Lo tienen marcado Le dan trabajo Pero los trabajos Más difíciles Los trabajos Peor pagados Todo ¿Por qué? Por causa de Cristo Por causa del Evangelio En el sur de México Hasta películas Se han hecho De Aborígenes De ese lugar Grupos De indígenas Que han sido Expulsados De sus comunidades Por haberse Convertido a Cristo Y como ya no Contribuyen Para la cofradía Y para las fiestas Patronales Y ya no dan Para el licor Y para las parrandas Y les cortan El agua Los presionan Hasta que los expulsan De las comunidades O sea Hay cristianos Hoy en día Que si están sufriendo Por causa Del Evangelio En mi caso Siendo niño Pues simplemente Recuerdo Recibir presión En la escuela O en algún otro lado Que vosotros Aleluya Protestante Pero eso no fue nada Un día Andábamos evangelizando Con un amigo Compañero De la escuela Bíblica Y estábamos En una Aldeita Ahí cerca De Escuintla Y empezó a Hablarle él A un señor De una casa Y yo fui Al de otra Cuando en eso Había un tortazo Le habían pegado Al pobre En la cara Por andar evangelizando Por andar evangelizando Yo dije Señor Gracias Tú sabías Que aquel Aguantaba más Hay persecución Sí Pueden haber insultos Sí Puede haber dificultades Sí Y eso es lo que ocurría Precisamente En la iglesia De Tesalónica Por eso es que Pablo Les escribe A los creyentes En Tesalónica Que están enfrentando Toda clase De persecuciones Y sufrimientos La segunda carta Y en la segunda carta Capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Silvano Y Timoteo A la iglesia De los Tesalonicenses Unida a Dios Nuestro Padre Y al Señor Jesucristo Que Dios El Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan Gracia Y paz Que eso es lo que Necesita uno Cuando hay guerra Contra uno Tener paz Como dice aquel Canto famoso Paz en medio De la tormenta O como dice La escritura Paz que sobrepasa Todo entendimiento Hermanos Debemos dar Gracias a Dios Por ustedes Como es justo Porque su fe Se acrecienta Cada vez más Y en cada uno De ustedes Sigue abundando El amor Hacia los otros A pesar de la persecución No dejaron de amar A los demás Y su fe No mermó Al contrario Su fe Se acrecentó Determine usted Que aunque sea Perseguido Calumniado O sufra Por causa Del Señor Usted Usted no va a dejar Que su fe Se Debilite Sino que se Acreciente En el capítulo Uno De segunda De Tessalonicenses Versículo cuatro Dice Así que nos sentimos Orgullosos De ustedes Ante las iglesias De Dios Por la Perseverancia Y la fe Que le causaba Orgullo a Pablo La perseverancia Y la fe Jesucristo Dijo en Mateo Veinticuatro El que persevera Hasta el fin Este será Salvo La perseverancia Y la fe Que muestran Al Soportar Toda clase De persecuciones Y sufrimientos Dígale a su vecino Soportemos Toda clase De persecuciones Y sufrimientos Que es lo que nos queda Soportar Ejemplo El puente Belice Puente Belice Lleva ya muchas décadas Soportando El paso De todos los carros Y camiones Cada vez más pesados Y cada vez Se quedan más tiempo Ahí parados Y el puente Soporta El día que no soporte Todos van a morir Pero usted y Dios Tenemos que Soportar Toda clase De persecuciones Y de sufrimientos Va a ser difícil Que el Señor Nos quite el sufrimiento Pero si no va a dar La fortaleza Para soportarlo Y pasar Como dijo David Aunque ande En valle De sombra De muerte Que No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tú Vara Y tú callado Me infundirán Aliento Aderezarás Mesa delante De mí En presencia De mis enemigos Por eso No debemos Nosotros Achicopalarnos Como dicen Los mexicanos Amilanarnos Sentirnos Poca cosa Porque si Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? No podremos evitar Pero si podremos Soportar Toda clase De persecuciones Y sufrimientos Pero algo Muy importante Que leímos Ahí en la parábola Del sembrador Es que Aquel terreno Pedregoso Que representa El corazón De una persona Que recibe La palabra Pero luego Vienen las persecuciones Y por eso Se aparta Es que Por no tener Raíz Dura poco Entonces Para durar mucho ¿Qué es lo que necesitamos? Raíz En el Salmo 1 Versículo 1 Dice Dichoso el hombre Que no sigue El consejo De los malvados Ni se detiene En la senda De los pecadores Ni cultiva La amistad De los blasfemos Sino que En la ley Del Señor Se deleita Y día Y noche Medita En ella Es como El árbol Plantado Es como El árbol Plantado Es como ¿Qué? El árbol Plantado Es que Hay una gran Diferencia Entre un árbol Plantado Y un árbol En bolsita Los árboles En bolsita Los han visto Cuando Los regalan Aquí cada año Hacemos una campaña Para que siembren Árboles Los niños De la zona De campeones Y le regalamos Un arbolito Y viene En una bolsita Plástica Y cualquier niño Agarra el arbolito Y se lo lleva A su casa Pero cuando Ese arbolito Ya no está En bolsita Sino que Se rompe La bolsa Y se pone En la tierra Y se Se vuelve En un árbol Plantado Y ese árbol Empieza a crecer Y a crecer Y empieza A echar raíces Ya no se lo pueden Llevar Y así Tiene que ser El cristiano Tiene que ser Como un árbol Plantado Es decir Echar raíces Díganle a él Que está al lado Suyo Echar raíces Echar raíces Se casó Echar raíces Comenzó a estudiar En la universidad Echar raíces No que se quede Estudiando toda la vida Pero Pero no que ande De facultad En facultad Ahí Como le dijo Aquel muchacho A su novia Ella le preguntó Estás estudiando Si estoy en la universidad Le dijo Y que estás Si ya estoy En mi EPS Le dijo Ah si Y donde estás Bueno La verdad Estoy haciendo Mi eterno Primer semestre En la vida cristiana Tenemos que aprender A echar Que Raíces Si queremos Soportar Las pruebas Tenemos que echar Raíces Y por eso Dice El salmista Es como el árbol Plantado A la orilla De un río Que cuando llega A su tiempo Da fruto Un árbol Plantado Da Fruto Y sus hojas Medita Medita En la ley Del Señor Día Y noche Otro salmo Que me impresiona Mucho Y para mí Es de gran bendición Es el salmo 92 12 Dice Como palmeras Calumnia Calumnia Sufrimiento Sufrimiento Ataque Problema No nos haga Negar Nuestra fe Sino que Permanezcamos Hermanos Todos vamos A tener problemas Aquí Y en cualquier lado Hay gente Que está en este momento En medio De un problema Otros Saliendo Del problema Y hay otros Entrando Al problema Así que Usted no tenga Envidia Porque aquí Que problemón El que tiene Aquel No sea envidioso Ya le va a tocar Y cuando le toque Ahí se acuerda Plantados En la casa Del Señor Florecen En los atrios De nuestro Dios Y esto me gusta Cada vez me gusta Más Versículo 14 Aún en su vejez Darán fruto No se preocupe Mi estimado compañero Del siglo pasado Aún en su vejez Darán fruto Siempre estarán Vigorosos Y los sanos Para proclamar El Señor es justo Él es mi roca Y en Él no hay injusticia Aquí En la vida cristiana Entre más viejo Usted se pone Como el vino Más bueno No Se subestime Ah ya estoy viejito Aún en su vejez Dice que Estarán vigorosos Y ve Así señora Que si usted Se considera vieja Vieja En las ruinas De Tikal Y pagan Por ir a verlos Pero usted Pero usted Está Con la presencia Del Señor Y sigue siendo Una persona Que puede dar Fruto Mucho fruto Sí Mi abuela Mi abuela Choma Mi abuela materna A los 92 años Estaba ya En proceso De Fallecer Pero en los días Previos a su fallecimiento La fue a visitar Todo el vecindario Todas las familias Y a cada uno Que ella sabía Que no conocía Del Señor Le hablaba Del Evangelio Y varios vecinos Se convirtieron ahí En el lecho De su dolor Y una tía Que tenía 30 años De no hablarle Por causa Del Evangelio Le dijeron Tu mamá Se está muriendo Sería bueno Que fueras a verla Y fue a verla Y le dijo Tere Te sigo amando Eres mi hija Pero si quieres Volver a verme Tienes que entregar Tu vida a Cristo Y así nos veremos En el cielo Y ahí se convirtió A Cristo Mi tía Teresa 30 años Después de estar Peleando con su mamá Por causa de Cristo Vieja Pero buena Para evangelizar Para dar fruto Bueno y si quiere Un embarazo Ahí está Sara De 90 años Quedó embarazada Así que no Tampoco Podemos excluirla De esa Calidad de fruto Que pueden dar Pero el punto Es que el sufrimiento Lo vamos a Sobre llevar Y pasar Y soportar Si nosotros Somos gente De convicciones Ay es que ya no me saludó Mejor ya no vengo A esta iglesia El hermano El hermano Tal vez no lo saludó Porque andaba enfermo Iba con prisa A cierto lugar A buscar su Desahojo Miren Si alguien Si alguien No lo saludó Algún día Salúdelo usted ¿Por qué no? Aproximadamente Que lo vea ¿Qué tal Chón? Gusto verte Un abrazo Un beso Se acabó El problema ¿Qué es lo que hago Todo el tiempo? Me encuentro Con alguien Que no he visto Y que No me importa Que dijo Que hizo Yo voy Y le pego Un buen abrazo Un buen beso Y quedan desarmados La gente está preparada Para nuestro rencor Pero no para nuestro perdón Y nuestro amor Entonces los desarmamos Un abrazo Y un beso Hubo un hombre Que se llamaba Doctor Mario Tarragó El doctor Mario Tarragó Fue psiquiatra Ya descansa en la presencia Del señor Este lo conocí yo En el cine Reforma Cuando predicábamos ahí Allá por el 83 Más o menos Que vino el papa Juan Pablo II Por primera vez A Guatemala Pues ahí tuvimos Nuestro servicio Y él llegó muy temprano Para la misa Que iban a dar Y entró Y escuchó la predica La predica se llamaba Tú también eres Un Pedro Y cuando hice el llamado Él pasó a recibir al señor Ahí conocí yo Al doctor Mario Tarragó Un hombre bajito Pero muy entusiasta Muy optimista Y nos daba Talleres en explosión juvenil Pero él me dijo un día Mira pastor Hay que escribir ese mensaje Tú también eres un Pedro Y fueron los primeros libritos Que escribí Tú también eres un Pedro Pero que eso sí Cuando me lo encontraba En un restaurante Por ejemplo Yo iba entrando Buscando ahí Con quien me iba a juntar Y él gritaba ahí ¡Jorgito! Todo el restaurante Quería ver Quién era ese hombre guapo Que iba entrando Se levantaba el doctor Me daba un abrazo Y un beso a ustedes Que me ponía yo rojo Rosario Todo chiveado Todo chiveado ahí Porque aquí no se acostumbra Tanto eso de Besarse entre hombres Aparte los argentinos Y europeos Y algunos árabes Pero aquí Todavía no tiene Uno esa escuela Pues con este Mario No había problema Ese no se avergonzaba Yo era el que Se sentaba todo chiveado Salude Salude No sufra Recupere sus amigos Recupere sus relaciones Heche raíces Sea como un árbol Plantado Plantado En Hechos 14 22 Encontramos Otra cita Bíblica Importante Hechos 14 22 Dice Vamos a leer Para entrar Para entrar en el reino De Dios Mira ese enunciado Es de Meditar Es necesario Pasar por Muchas dificultades Para entrar En el reino De Dios Nunca es fácil Entrar en el reino De Dios Les pregunto Es fácil Conseguir su Residencia En el reino De los Estados Unidos No Pues es más difícil En el reino De Dios Es complicado Usted se va a encontrar En el camino Angosto Muchas dificultades Muchos problemas Muchas presiones Persecuciones Sufrimientos Pero dice Pablo Es necesario Así que ¿Qué hará El Dios Que es justo Ante la Persecución Y el sufrimiento Que enfrentan? Dicen Segunda Tesalonicenses 1.6 Dios que es justo Pagará con sufrimiento A quienes lo hacen Sufrir a ustedes Esto le gustó Dios que es justo Pagará con sufrimiento A quienes los hacen Sufrir a ustedes Y a ustedes Que sufren Les dará Descanso Lo mismo Que a nosotros Aquí se olvidó Olvídese Aquello de que No yo soy De esa capa Yo no me dejo De nadie Yo nací en Pasaco Hermano Por poco soy De la banda Mía es la venganza Dice la escritura Mía es la venganza Yo pagaré Si a ustedes Lo hacen sufrir No se vengue Déjenlo a Dios Yo lo he visto Yo he visto Yo he visto Como Dios Se encarga De pagar A los que Lo hacen Sufrir Y usted no mueve Ni un dedo Aquí en la tierra Pero el pago Final va a ser Inolvidable Porque eso va a ser Cuando el Señor Vuelva Segunda Tesalonicenses 1.7 Dice en la parte Segunda Del versículo Esto sucederá Cuando el Señor Jesús Se manifieste Desde el cielo Entre llamas De fuego Con sus poderosos Ángeles Para castigar A los que no Reconocen a Dios Ni obedecen El Evangelio De nuestro Señor Jesús Ellos sufrirán El castigo De la destrucción Eterna Lejos De la presencia Del Señor Ahora hay algo Muy importante Que quiero compartir Yo a ustedes Este fin de semana Es un fin de semana Largo Porque hubo feriado ¿Por qué hubo feriado? Día del ejército Pero no es cierto No es solo Día del ejército Y nosotros En Guatemala Gracias a Dios A la libertad De culto Es que hemos podido Predicar el Evangelio Y la iglesia Ha crecido Extraordinariamente Y yo les quiero leer Precisamente Un artículo Que escribió Una señora Que tuve el gusto De conocer Personalmente Que ya descansa En la presencia Del Señor Ella se llama Marta Pilón De Pacheco Fue poetisa Y periodista Guatemala Y vean lo que escribió Hay gente Que se molesta Porque cree Que el 30 de junio Se celebra Como el día Del ejército Pero no Su origen Es la fecha Cuando en 1871 Culminó La revolución liberal Comandada por Justo Rufino Barrios Y Miguel García Granados Que trajo cambios Fundamentales Para la vida Del país Como nuestra Ignorancia Histórica Es muy grande Por la profunda Deficiencia Educativa Quiero contarle Querido lector Que aunque la independencia Se había firmado En 1821 El dominio político Español Continuó Hasta 1871 Cuando la revolución Liberal Vino a destronar Muchas oscuras Estructuras Coloniales Que persistían Por ejemplo España Había establecido Que un hijo De zapatero Solo podía ser Zapatero De sastre Sastre De cocinera Cocinera Y así continúa Pero Barrios Establece la libertad De Educación Crea la primaria Obligatoria Y gratuita La secundaria Normal Y superior Abierta Para todos Los institutos Técnico Agrícola E industrial Con visión Avanzada Establece también La enseñanza Parvularia Y piensa En la mujer Concediéndole Por primera vez Los mismos Derechos Educativos Que al hombre Construye Edificios Escolares Hospitales Carreteras Puertos Introduce La energía Eléctrica El ferrocarril Y las telecomunicaciones Crea la Hacienda Pública Y el sistema Bancario La biblioteca Y el archivo Nacional Promulga Los códigos Civil Penal De comercio Y la Primera Constitución De la República De Guatemala El 11 de Diciembre De 1879 Creándose Cortes Tribunales Juzgados Y secretaría De Estado Crea El ejército Nacional La escuela Politécnica Con carreras De topógrafo Ingeniero De minas Montes Agrimensores Arquitectos Y tenedores De libros La policía Nacional El sistema Geopolítico Departamental Y municipal Introdujo El cultivo Del café Una reforma Agraria Con tierras En propiedad Separación De la iglesia Y el Estado Matrimonio Civil Libertad De cultos Ley De cementerios Y mucho Más Históricamente El 30 De junio Era celebrado Como el día De la revolución Del 71 Con grandes Desfiles Militares En acuerdo Del 5 De enero De 1959 El presidente Yrigo Las fuentes Establece Los colores De la bandera Y crea El día Del ejército Pero sin Fecha Específica En 1965 El presidente Julio César Méndez Montenegro Establece La fecha Del 30 De junio Como día Del ejército En conmemoración De la Efemérides De barrios Que fue Su fundador Conozcamos Nuestra historia Y respetémosla Nos guste O no Solo así Creceremos Cívicamente Dios bendiga Guatemala Nos limpie Y de paz Hay que estudiar ¿Verdad? Por eso Lo estoy educando Poquito a poco Lamentablemente En nuestras Escuelas Colegios No enseñan Estas cosas Y por eso Todos que el día Del ejército No Si hay que darle Al ejército Su bono Pero Gracias a Dios Por hombres Como Justo Rufino Barrios Que vinieron a hacer Esta revolución Liberal Y nos dejaron Tantas cosas Buenas ¿Cuántos han visto La torre del reformador En la séptima avenida Y zona nueve? Ese monumento ¿A quién Recuerda? A Justo Rufino Barrios Justo Rufino Barrios Es el reformador De Guatemala Y gracias A ese Gran hombre Que nació Allá en San Marcos De donde viene El doctor Cheepito Allá nació Justo Rufino Y aquí tenemos Uno que nació Allá también Está enfermo Hoy gratis La consulta Es una Gran bendición Que este hombre Ha establecido La libertad De culto Fíjense que ahí Al atrás del palacio De una iglesia Que se llama Iglesia Periviteriana Central ¿Saben gracias A quién Está esta iglesia? A Don Justo Rufino Barrios Él donó El terreno A los Periviterianos E invitó Al primer Misionero Periviteriano Para venir A Guatemala Me miran Con ojos Cuadrados Es la verdad Es importante Que nosotros Nos demos cuenta Que en Guatemala Hay libertad De culto Y gracias A Dios Que hemos Soportado Situaciones Difíciles Y la iglesia Está caminando Pero cuando Cristo venga Entonces Habrá Dice en el Versículo 9 De 2 Tesalonicenses 1 Ellos sufrirán El castigo De la destrucción Eterna Lejos de la Presencia Del Señor Y de la Majestad De su poder No hay castigo Más grande Y terrible Que ser Aislado De Dios Por la eternidad Y eso Es lo que Van a experimentar Aquellos Que hacen Sufrir A los Hijos Del Señor Y que Rechazan Creer En Jesucristo Van a pasar Su eternidad Lejos De la Presencia Del Señor Y de la Majestad De su poder Versículo 10 El día en que Venga para ser Glorificado Por medio De sus Santos Y admirado Por todos Los que Hayan creído Entre los cuales Están ustedes Porque creyeron El testimonio Que le dimos Jesús Se manifestará En el cielo Para castigar A los que No reconocen A Dios Ni obedecen El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Noé construyó Un arca Y por 100 años Estuvo Predicándole A la gente Arrepiéntanse Viene el diluvio Y la gente Decía Está loco Aquí no llueve Cómo va a venir Un diluvio Pues en contra De la realidad Climatológica De la tierra Noé creyó A Dios Construyó El arca Y cuando Llegó El día Dios Cerró La puerta Y empezó A llover Entonces Y corrió La multitud Para que Abrieran La puerta Y salvarse Pero ya Era demasiado Tarde A veces Creemos Nosotros Que si Oramos Por un Pariente Que murió Sin Cristo El Señor Allá Va a tener Misericordia Y piedad Y se va A salvar No es cierto Si la persona No se arrepiente De sus pecados Aquí en la tierra Si la persona No cree en Jesucristo Como su Señor Y Salvador Aquí en la tierra Después de muerto Ya no hay remedio La única oportunidad Es aquí Mientras estamos Vivos De ahí la importancia De que usted y yo Compartamos El evangelio A nuestros amigos Y familiares Mientras están Vivos Porque vendrá El día Y la hora Cuando estaremos En el funeral Y será Demasiado tarde Ahora es cuando Tenemos que prepararnos Para el encuentro Con Dios ¿Qué debemos hacer Como iglesia Ante todo tipo De persecuciones Y sufrimientos Número uno No sorprendernos La lucha Entre la luz Y las tinieblas Es inevitable Va a seguir En segundo lugar Acrescentar Nuestra fe Cada día más Luego Seguir abundando En amor Hacia otros Confiar En que Dios Es justo Y un día Le dará Su merecido A los que nos Hacen sufrir Saber que Jesús Vendrá a castigar A los que reconocen A los que no Reconocen a Dios Ni obedecen Su evangelio Y seguir Predicando El evangelio De Jesucristo No nos cansemos De predicar Porque gracias A ese mensaje Un día Cuando estemos En el cielo Nos vamos a encontrar Con mucha gente Que nos va a decir Hermana Hermano Gracias por su mensaje Si aquí en la tierra Yo me he encontrado Con cientos de personas Por las calles Por los pueblos Y aún en otros países Que me dicen Pastor gracias A su ministerio Y a la fraternidad Cristiana en Guatemala Yo conocí a Jesús El Señor Transformó mi vida Gracias por lo que Ustedes hacen Gracias porque El impacto Ha llegado Lejos A nuestras vidas Mis hermanos Amados No nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Cosecharemos Pongámonos de pie Mis queridos hermanos Un aplauso al Señor Y dígamosle Gracias Tú ha sido Mi amparo En el día De angustia Mi refugio A todos Hemos tenido Días de gran angustia Días de sufrimiento Días de persecución De muchas cosas Pero el Señor Ha prometido Estar con nosotros Todos los días Yo quiero orar Por los que sufren Si usted está sufriendo Por alguna causa Ponga sus manos En alto Y pídale al Señor Que le ayude A pasar Estos días Difíciles Padre en tus manos Estamos hoy Y te pedimos Por aquellos Que están aquí Presentes Y que sufren Por un hijo enfermo Por la falta De un empleo Por un hogar En problemas Por dificultades De tipo Legal Económico O por causa De su fe En Cristo Señor Si hay alguien Que está sufriendo Y seguro Que hay alguien Que está sufriendo Hoy los vemos Aquí con sus manos Levantadas Sincera Y humildemente Pidiéndote Señor Socorro Ayuda Suple Dios Para cada uno Esa fe Que se acrecienta En medio De la prueba Suple ese amor Que abunda Para el necesitado Señor Que el sufrimiento No nos aparte De tu palabra De tus caminos Sino que podamos Echar raíces Y ser como árboles Plantados Junto a un río Ser como El justo Que florece Como la palmera En los atrios De la casa Del Señor Consuela Señor Fortalece Señor Anima a cada uno Y bendícelo En medio De su sufrimiento De su preocupación De su persecución De su necesidad Obra Señor También Señor Te pido por aquellos Que están sufriendo Por diferentes causas Pero no tienen Quien los consuele Quien los levante Quien los anime Porque no han Conocido A Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Todavía no saben Que tu Dios Eres el amparo Y el refugio En medio De nuestra angustia Pero te pido Señor Que hoy Estas personas Que sufren Pero no te conocen Puedan conocerte Y encontrar en ti Ese apoyo Esa fortaleza Y aun cuando haya sufrimiento Y aun cuando haya sufrimiento Tener tu acompañamiento Señor En medio De la dificultad Si hay alguna persona Aquí hoy Que necesita Reconocer a Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Y empezar A disfrutar De la Dicha De ser un hijo De Dios Por la fe En Jesucristo Y contar Con la presencia De Dios En su vida Todos los días Yo le pido Ahí donde está Que me lo indique Y me diga Pastor Ore por mi Yo quiero Yo quiero Creer en Dios De todo corazón Y que el sea Mi refugio Me amparo Mi salvación Si quiere hacerlo Ponga su mano En alto Ahí donde está Levante su mano Para verle Donde está Y poder orar Por usted Hay alguna persona Que quiere hoy Entregar su vida A Jesucristo Rápidamente Indíquelo Poniendo su mano En alto Ahí donde está Donde está usted Que quiere entregar Su vida al Señor Hay alguna persona Que quiere hacerlo Aquí en Platea O allá En el palco Hay alguno Vamos a orar Con esta señora Por favor Ore conmigo Esta oración En voz audible Diga así conmigo Padre nuestro Reconozco Que soy un pecador Y me arrepiento De todos mis pecados Perdóname Señor Por todas mis culpas Yo confieso Que creo Que Jesús Es el Hijo de Dios Que murió por mí En la cruz Del Calvario Fue sepultado Y resucitado Y ahora Estará En mi corazón Por la eternidad Padre yo bendigo A esta mujer Que hoy ha Respondido A este llamado Conoce Señor La necesidad De su alma Tú conoces Señor La necesidad De su corazón De su cuerpo De su vida entera Suple Señor Para ella Todo lo que hace falta Líbrala De todo temor De todo rencor De toda Atadura De todo Vicio y pecado Que la pueda tener Esclavizada Hasta hoy Y que pueda Ella Señor Ser plantada Como un árbol A la orilla De un río Aquí en esta Iglesia Local Que tú has Establecido Que pueda Echar raíces Que pueda Crecer En tu Palabra En obediencia A la misma Y dar fruto En abundancia En el nombre De Jesús La bendecimos Padre nuestro Amén Amén Dios la bendiga Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala